Hey, 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 oye Estás pegando con los anormales No te lo juzgué, te deje pasear Ya no, no le tengo pa' los tribunales Estoy bien, vámame después con los metales Boy, you ready? Like what a daddy, Yankee man Ponte la pila, si tienes guía, son más mal Quiero un marciero, te puedo poner a volar Quiero avisar a cualquier hombre, ¿y de por qué? I got my hat, my man, hey, we open fire You better put out my word for some water I ready kind of morning, or any evening I'm letting you run till you retire Let's go, don´s un botanmo de cuarto En esto, nosotros somos recordados I gonna do this every day Making care of we just start the game Of my 게임 world I got my hat, my hat, my hat Y da no, I can't stand up Yo chnię